Amos del Fuego, Migredo. Vimos en Dismórfica, y como vimos también en Códice Infame, ni tampoco de la revista Ternum, sino que el Grupo Sagrada está estrenando con este libro al sello Epic Books. Acá lo pueden ver. Y de la misma boca de Tania Huertas nos explicó que Epic Books va a sacar los libros así, de tapa gruesa, literaturas fantásticas, de terror, de ciencia ficción, pero que sean así. De tres tomos, cuatro tomos, cinco tomos, sagas. A esto se va a dedicar ese sello, así que mucha atención con ese nuevo sello de Epic Books. Pues bien, hablemos un poquito del libro, y de la presentación, porque acabo de llegar de la presentación del libro. Que fue en Casa Tomada, una librería café que está entre Canabal y Moreira, justo en la esquina, Canabal y Moreira, y Petit Tuars. Presentaron el libro Carlos Carrillo, autor de Códice Infame, que también tiene un relato en dismórfica, y también la autora Gabriela Arseniegas tiene acá un relato que es gruñón, y Carlos tiene, si no me equivoco, un gran horrible, que lo reseñamos aquí en el canal. Estuvo Raúl Quirós, que tengo una anécdota con él, porque el primer libro que compré yo en una feria internacional fue hace ya 6, 7 años, o 8 años, no me acuerdo. Fue su libro Maniquineco. Y pues grata sorpresa encontrarlo después de varios años, y ya yo habiendo publicado un libro, encontrarlo a todos ellos, a Tania, a Carlos, a Raúl y a Gabriela. Pues bien, ¿qué puedo decir de este libro? Que cuando lo vi me hizo recordar a uno de los libros que tengo yo, que me encanta esto, que es la cubierta. Y no solo porque nos muestra otra portada, y quizás la portada original, sino que me hace recordar a este libro, y les voy a decir por qué. Aquí lo tengo. Este es el Señor de los Anillos de Tolkien, que no tiene nada que ver con esto, pero, este es también una cubierta. El libro es de tapa dura, y esta es la cubierta. Me hizo recordar a este, y dije, no, esto tengo que tenerlo, esto tengo que tenerlo en mis manos. Y voy a esperar con calma, al menos yo sí, a culminar la trilogía. Listo. ¿Y por qué me gusta? Porque nos muestra otra cara. Y me gusta también la cara interna, que también se los voy a mostrar. Aquí tenemos a Gabriela, con un poco de su biografía. En la parte posterior, en la otra contratapa. Tenemos acá un QR, aparte del Epic Books, tenemos un QR, que nos va a llevar a una lista de reproducción de música. O sea, el libro no solamente nos va a deleitar, no solo en los ojos, sino también en el oído. ¿Qué más tenemos? La portada original. Si es que se te pierde la cubierta, tienes la portada original del libro, que es Amos del Fuego, Nigredo. Y estas letras, Nigredo, me hace recordar a las runas nórdicas, como también está en una de las lenguas de Tolkien. Parecido, ¿no? Y también tenemos detallitos, aquí, de lobos, cabezas de lobitos, acá. Y cuando abrimos apenas el primero, tanto en esta primera parte de la página como en la última, ¿en qué encontramos? Miren esto. Un globo con mucha sangre en su boca, que parece haber desmembrado a alguien. Espero que no sea un humano. Aunque en el relato, según la presentación del libro, vamos a ver mucho de eso. Y adentro tenemos muchos más detalles, tantos de lobitos, y me encanta la edición, el detalle que le han dado al libro, página por página. Tanta dedicación y tanto cuidado. Acá tenemos otro. Con lobitos. Gracias por su tiempo. Gracias por estar ahí, así que iniciemos con el capítulo número uno. Agua Regia. Pues bien, en este primer capítulo, creo que es una gran introducción. No solo sobre nuestro protagonista, que como bien dice en la contratapa de Esteban Castillo. Aunque no nos dicen su nombre todavía, pero acá atrás ya está, ¿no? Este, que por cierto, en cada capítulo siempre vamos a estar viendo el hombre de Vitubrio, de la Da Vinci. Pero en esta ocasión, con un lobo. Con la cabeza del lobo. Bien, entonces, entramos un poquito a la trama. Que hay un párrafo que me encanta y describe la perfección. Lo que siente nuestro protagonista, lo que sienten los demás de él. Cómo se siente él hacia los demás. Y un poco de sus pensamientos, de todo lo que le ocurre desde el momento. Desde las primeras palabras de este capítulo. E inicia el perdido. Parece que, o siento yo, que él se estaba destransformando. O estaba empezando a obtener su conciencia. Ya ahí en... Mientras la sangre brotaba. Mientras observaba sus arrugas. Mientras se apreciaba lo horrible que era. Todos los rasgos, todo metafóricamente. Porque no te explica así explícitamente qué era. Ni siquiera te nombran, ni siquiera te ponen... Bueno, Gabriela ni siquiera te pone así explícito qué era lo que sucedía. Sino que tú tienes que entrar en su narrativa, poesía, metáfora. Para poder describir cada uno de esos rasgos que ella te da. Para que tú lo escenifiques a tu gusto, a tu manera. Y hay una frase que me gusta muchísimo que la resalté. Obviamente después de varias palabras de escribiendo. Dice, me dejé caer al piso de la ducha. Mientras el agua corría. Y obviamente también la sangre. Y algo por ahí va con el título. Agua regia. Aunque siendo sinceros no le he llegado a comprender en sí. Pero tengo atisbos de qué es lo que trata. Qué es lo que da a entender Gabriela con ese capítulo. Pero comencemos con esto. Me dejé caer al piso de la ducha. No podía dejar de llorar. Y entra un pensamiento de nuestro protagonista. El hombre no se doblega ni ante Dios, ni ante los ángeles. Y algo que siempre olvido sigue acá. De no ser por el carácter de su débil voluntad. En mí no hay voluntad. Pensé. En mí la voluntad pertenece a otro. Sí. Al otro que me habita. Entonces. Él es consciente. Esteban. Que repito nuevamente. En este capítulo no nos dicen su nombre. Pero nuestro protagonista es consciente de lo que le pasa. De lo que sucede cuando ese otro lo consume. Y después como ese otro. A pesar de que ya no está gobernando su cuerpo. Inconscientemente adentro sí. Y eso. Cómo es que se va desarrollando. Párrafo tras párrafo tras párrafo. Hasta llegar a un párrafo. En donde les digo que obviamente no lo he subrayado todo. Porque si no se mancha la hoja por completo. Solamente le puse. Así. Inicio y fin. Que es este párrafo. Antes de llegar al final del capítulo. Que se lo voy a leer. Pero primero. Justo repito lo del inicio. Describe perfectamente. Todo lo que él siente. Lo que él siente hacia afuera. Y lo que afuera siente hacia él. Y un pensamiento al final. Que es el círculo perfecto. Para poder entender. De esa agua regia que habla. Que se titula este capítulo. Un poquito. Un poquito de antonimia. Como decir. Algo bonito en realidad a algo feo. O como en las películas ponen. Así escenas de acción. Pero con una música tranquila. Y la escena de acción va despacio. Pero cae. Cae perfecto. A veces hay escenas así. Y en esta ocasión siento que el título es así. Vamos por partes. Porque este párrafo está dividido en tres largas frases. Rodeado de gente. De su calor húmedo. Porque nuestro protagonista va a la universidad. Y pues aún tiene las sensaciones. Tiene esos olores. Tiene tanto olor de él como del exterior. De su calor húmedo. Sus olores. Los timbres de sus voces. Me sentía a la vez. Como una limaña. En el centro del lento huracán del repudio. Eso es lo que él siente. Cuando está cerca a otras personas. Común y corriente. ¿Ya? Y ahora da un ejemplo. De. Explicando aún más ese sentimiento. Como un granjero que oculta su aliento. Mientras anda entre vacas acorraladas. En su inocencia. Al otro lado de la cerca de púas. Iniciamos otra frase. Yo siempre habité un mundo paralelo. Solitario. Entendiendo a medias. El lenguaje de estos seres que convivían conmigo. Al decir esto. Nuestro protagonista no se siente humano. Y ahí nos da una pista. Y recuerdo bien las palabras en el. En la presentación del libro. Que bueno. Ustedes no tuvieron ahí. Pero son como spoilers. De lo que trata. Así que no les voy a contar a ustedes. Pero ya voy entendiendo más. Que él no se siente humano. Y por algo será que no se siente humano. ¿Ya? Luego. En el siguiente. En la siguiente. Que es este párrafo que digo. Que es redondito, redondito, redondito. No podía entender el miedo que sentían. Ni sus alegrías pasajeras. Ni su afán futil. Les repito nuevamente. No podía entender el miedo que sentían. Ni sus alegrías pasajeras. Ni su afán futil. El sentimiento del exterior. Hacia él. Y esa incomprensión. Pensaba que eso era una consecuencia de haber vivido en las calles tanto tiempo. Entonces se justifica o justifica sus sentimientos a través de lo que vivió. Pero no del todo. Pero no del todo. Hay cosas que obviamente no son la base de nuestros protagonistas. Y eso lo vamos a descubrir en los capítulos siguientes. Nos faltan muchas páginas todavía que descubrir. 15 capítulos más. Y este es recién el primer atisbo que nos dan nuestra primera pista. Un capítulo corto la verdad. Pero una introducción muy buena para preguntarnos qué es lo que sucede con nuestro protagonista en sí. Qué es lo que en realidad es lo que esconde adentro. Y qué le va a suceder después. Por supuesto que sí. Qué cosa le va a suceder a nuestro protagonista. Qué es lo que más nos interesa. Qué es lo que nos llama la atención para poder seguir una lectura. Bueno entonces siguiendo con la trama se baja del bus. Pero antes de bajarse del bus. En lo que había ocurrido al inicio. Con todos esos rasgos que se veía en su rostro y lo que brotaba. Escucha en la radio las noticias. Y decide ya no escuchar más. Y entonces siente como que él está observado. Como que alguien lo acusa. Pero no en sí. Se siente culpable. Bueno sabe quizás que es él. Y escucha en las noticias. Que encontraron restos humanos en una parte del barrio. Me imagino que descuartizados. Eso lo van a detallar más adelante. Decidió bajar. Y se tropieza con una señora. Y bueno es una pequeña anécdota. Le dice. Ay cuidado chillo. Perdón. Qué pena. O sea. Aún en su. Como humano. Tiene esos modales. O sea. Como que tratando. Aún guardando el respeto. Por supuesto que sí. A empujones. Me abrí paso. Hasta atrás. Para bajar. Por supuesto. Cuando me bajé. Llené con smog mis pulmones. Y me sentí libre. Y a eso voy a que cierre redondito. Porque. Después de cuestionarnos tanto. Vamos a por el segundo capítulo. Que se llama Sacerdotisa. Pero este video termina aquí. Voy a estar reseñando capítulo a capítulo. Como les dije. Y pues. Pueden encontrar este libro. Con el grupo Sagra. Pero más con la editorial Pandemonium. Van a estar por supuesto también. Potenciando y promocionando. Este nuevo. Sello. Que gracias. Que inicia con. Con este libro. Amos del fuego. Aquí está el sello. Epic Books. Y lo pueden encontrar en todas las ferias. De Lima, Perú. En la editorial. Independientes. Y también con Pandemonium. Que van a encontrar también estos ejemplares. Puedes infame. Que los recomiendo muchísimo. A Carlos Carrillo. Y también recomiendo Dismórfica. Porque van a encontrar. De muchos autores. Chilenos. Argentinos. Colombianos. Por supuesto. Peruanos. Españoles también. Grotesco. Y terror. Y horror. Pero en esta ocasión. Amos del fuego. En realidad con esta portada. ¿Ya? Porque con esta portada se vende. Amos del fuego. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharme. Gracias. Por. Todo este tiempo. Esto. ¿Cuánto vamos? 16 minutitos. Vamos a estar. Un capítulo cada semana. Todos los lunes. Hablando sobre Amos del fuego. Un abrazo muy especial a Tania Huertas. Un abrazo a Carlos Carrillo. Un abrazo a Luis. Luis Bravo. Y un abrazo también a Gabriela Arcinieves. Así que. Nada. Conmigo es hasta aquí. Soy Alonso RPG. Autor de la saga de libros. Utopía de los arcontes. Y nos vemos en el siguiente. Capítulo. De Amos del fuego. Adiós.